Daniel Pedersini, Loco por el Tango Martín Maciel es un joven cantor, nacido en Mar de Ajó, donde su fuerte en aquellos tiempos era el folclore, incluso dedicándose a la danza, siendo un gran bailarín en ese género, ¿no? Pasaron los años y en los noventas, como todo adolescente, se inclina por el rock, y del pesado encima, hasta que descubre al tango, género emparentado, como siempre digo, con el rock, ya que provienen de un mismo punto, el reclamo social. Hoy, y como siempre hace loco, quise que conozcan a este nuevo intérprete. Aquí está Martín Maciel. Bueno, en este ambiente tanguero uno va encontrando valores nuevos, gente que va descubriendo en esos caminos, ¿no? y de pronto encontrarse con alguien que descubrió el tango no hace mucho tiempo, viniendo primero del folclore, luego del rock y del pesado. ¿Y cómo fue que descubriste al tango viniendo de estas corrientes tan diferentes? Martín Maciel, ¿cómo te va? Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo encontré? Y en varios puntos diferentes de mi vida, hasta que, a Ticabos, y terminé de alguna manera uniéndolos, y nada, viniendo del folclore y del rock, siempre estuve bastante alejado y desconocé absolutamente el género, si bien siempre me gustó la música en todos sus aspectos, cuando escuché el tango y cuando tuve la necesidad como músico de impostar mi voz para el tango, escuché otra voz, que era la que nunca había quizás trabajado jamás, pero además de eso, así como a todos, o me imagino en su gran mayoría, que te cautivan las letras, y obviamente todo lo que proyecta el tango así como maqueta, que tiene la letra, la música, y que no salís del asombro. Y después, bueno, por cuestiones quizás familiares que se fueron dando después, qué sé yo, como encontrarle un día a mi vieja llorando, ya venía cantando tango hacía rato, y me dice, escuchás y cantás lo mismo que tu abuelo, y yo digo, el abuelo cantaba tango, le gustaba el tango, y todo esto me vengo enterando aún cosas que no sabía, quizás es genética o no, pero bueno, fui estando a cabo y me encontré con una música que me parece que representa absolutamente, más allá de la generación, eso, como argentino, y nada, me siento muy cómodo, y bueno, todos los días voy aprendiendo un poco, con el respeto que merece el tango, bueno, desde la parte estructural que es cantar, o sentarse a ensayar, o a diagramar, o hasta de prestar atención a la letra, o a la música en sí, bueno, todo el contexto histórico que tiene el tango tan importante, ¿no? Así que, básicamente. ¿Cómo fue ese click, digo, pasar de Nirvana, qué sé yo, Agustín Bagaldi, si me ocurre? Y yo me imagino, mirá, sí, hay algo que coincide muchísimo, que noto últimamente, es que en todos los géneros, hoy ya con 31 años, desde los 13 años que hago música, y escucho mucha música, coincide en todos los puntos en que me gusta la música, que tiene así como una impronta gris, oscura, y que, no sé, melancolía, y cosas que te llevan a lugares profundos, y me parece que en el tango encontré eso, que es donde me siento a flor de piel, y que a la hora de, ya sea interpretar, en el caso del tango, no compuse nada aún, que es un proyecto que tengo en mi cabeza, que se va a dar naturalmente, por el momento lo respeto como viene, pero, bueno, me gusta eso de esa amargura profunda, va, qué sé yo, no todos los tangos tienen esa impronta, hay diferentes temáticas, pero bueno. ¿Encontrás un punto en común entre el rock oscuro también con el tango? Sí, no sé si te la palabra oscura y queda mal, pero... No, pero existe. Existe, y no, la verdad que, qué sé yo, me imagino que todos en algún punto hemos vivido diferentes momentos en la vida que tienen que ver con la frustración, también con el amor, o con algún momento feliz, y me parece que el tango lo expresa muchísimo en toda la faceta que puede experimentar uno como ser humano, y me parece que lo expresa de la forma más adecuada, y más acorde a lo que es uno todos los días cuando se levanta. Y, bueno, creo que me atrapó eso, y obviamente, musicalmente, bueno, bueno, me sale la palabra, pero... Me atrapa. Me atrapa mucho, es eso. Y, bueno, cada día más comprometido con esto, por eso, quizás por eso también estamos hablando acá, y, bueno, con muchos proyectos también. Bueno, ¿y esos proyectos cuáles son? Cuéntanos. Y, bueno, esos proyectos tienen que ver con mucho laburo que vengo haciendo con diferentes personas que fui conociendo a medida que me fui metiendo en el tango. Entre ellos, bueno, con el que más laburé siempre fue con mi hermano, Alejandro Maciel, que, bueno, conformamos el dúo hace un año y pico atrás, pero si bien no es un dúo estable, yo siempre estoy compartiendo con diferentes amigos, me cruzo en Milongas, y, bueno, gente que empezó como yo hace relativamente pocos años y se va animando, y también tuve la oportunidad de compartir con tipos que vienen laburando hace muchísimo tiempo y que me dieron el espacio y me siento... siento el privilegio de que me acompañe gente que realmente labura hace tiempo con el tango y que sabe realmente lo que está haciendo y me puede guiar. Y, bueno, dentro de todos esos proyectos, ahora el 5 de octubre, voy a estar representándome por primera vez con formato orquesta, siempre me acompañaron guitarras, más allá de mi hermano, siempre en diferentes fechas me acompañan otros músicos, como Facundo Rosa, Rodrigo Ruiz Díaz, la Milo Camilala, yo también me acompañó en el repertorio el maestro Alfredo Zay, que me doy el permiso de citarlo, porque, bueno, fue uno de los que también me dijo ¿qué vas a cantar? Y yo le digo, pero no sé, me dice, no te pregunté si querés cantar, ¿vas a cantar? Y, bueno, fue uno de los que me impulsó también y, bueno, en parte le debo al maestro Alfredo Zay, que lo vengo escuchando hace poco porque no tenía los discos y los recomiendo, son increíbles. Y, bueno, y ahora en esta oportunidad va a ser en formato orquesta con, bueno, un piano abandonión con trabajo y guitarra y, bueno, a esto lo va a dirigir Javier Díaz González y, bueno, me van a estar acompañando que no los conozco, simplemente que confío en el talento de Javi y con la gente que él sabe ensamblar y que, bueno, uno es Matías D'Amico, bueno, hay otro chiquito de 24 años que no hace mucho que está acompañando a Javi, pero toca muy bien, lo conocí otro día, lamento no recordar el nombre y, bueno, en el piano a la majestuosa Noelia Cincunas que toca en la orquesta Alto Bondi y, bueno, será allí en Teatro Hernando Gónico, Chabamba y Jujúdica, sí, sí, a las 9 de la noche que es el domingo y, bueno, están todos invitados. Martín Maciel, muchas gracias. Ok, buenas noches, mi nombre es Martín Maciel, Alejandro Maciel, mi hermano, me acompaña a la guitarra, estamos haciendo un repertorio de tango acá en Recoleta, en Buenos Aires, Argentina y, bueno, estamos por hacer un tango que se llama Pompas de Jabón, es un tango antiguo, lo pueden encontrar en la versión de Gardel, pero, bueno, en este momento el dúo Maciel va a interpretar Pompas de Jabón, así que, adelante, Alejandro. Bebeta de mi barrio, papapaposa, que andas paseando en auto con opaca, que te has cortado el pelo como se usa y que te lo has teñido color champán en los perengundiles, tembra que fuelle, bailarla tuciendo cortes de cotillón, y que a las milongueras va a darle dique al irte con tu camba a batizalón. Hoy tus bocas primaveras te hacen soñar en la vida y en las rondas pervertidas del nocturno jarandón, solías en aristocracia y derrochas tus abriles, pobre mina que entrefiles te sentí mi visor. Pensa, pobre pebeta, papapaposa, que tu belleza un día se esfumará y que como a las flores que se marchitan, tus pobres ilusiones se morirán. que el millén que te mima con sus morlacos, el día menos pensado se aburrirá, y entonces como a tantas flores de pango, y la mujer... Estamos escuchando a Martín Maciel que está cantando Decadica Mugoyeneche Pompas de Jabón. Estamos escuchando a Daniel Pedersini, Loco por el Tango.